Supermercado La Colonia amplía la cobertura de sus ventas con su nueva plataforma en línea, llevando el servicio hasta la puerta de su casa por medio de www.lacolonia.com. Tenemos toda la facilidad para que los clientes puedan comprar todos los productos, desde productos frescos, productos para el hogar, productos para el aseo, en fin, todo lo que su super amerite. Tenemos más de 5.000 productos ingresados fácilmente en nuestra página web, así que simplemente es ingresar, seleccionar la ciudad de donde nos quieren comprar, actualmente estamos en Tegucigalpa y también estamos en San Pedro Sula. Una vez escogida la ciudad es comenzar a ingresar los productos que quiero comprar, seleccionar, escribir tu domicilio y listo, hiciste la compra en menos de 10 minutos. ¿Cómo funciona? Muy fácil, muy amigable, te va guiando paso a paso sobre todas las cosas que requieras, escoges tu ciudad, escoges tu producto, lo agregas al carrito. En estos momentos tenemos una opción de pago, es solamente pago contra entrega, con tarjeta. Próximamente, en unos pocos meses, poco tiempo, perdón, vamos a estar con pago en línea. En la colonia estrechamos vínculos entre el supermercado y los clientes, donde todos los días nos esforzamos para ser diferentes a través de este moderno e innovador canal de servicio. Para Teleprogreso les informó Ronnie José Medina.